¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Pina y miren nada más todo lo que tenemos de Playmobil, la película. ¡No se despeguen! Y bueno Juego Amigos, tenemos todos estos sets y yo voy a escoger dos. Como que me gusta este y también quiero abrir este de acá. Aquí apareciendo figuras que incluye, como siempre Playmobil nos dice aquí atrás que incluye y en el librito nos explica cómo armar el set. Vamos a armarlo y nos vemos en un ratito ya que esté listo. ¡Tarán! ¡Lo hicimos Juego Amigos! Y miren nada más qué bonitos están estos sets. De verdad, siempre me ha gustado Playmobil. Estos están increíbles porque además tienen una combinación y tienen detalles muy muy bonitos. Por ejemplo, este personaje tiene los guarachitos, son como de goma y hay que zafarlos y ponérselos. Está la viborita. La niña tiene los cubiertos y los cubiertos están muy muy detallados, muy bien hechecitos. La gallina está articulada, las alas del caballo están articuladas, suben y bajan. Entonces eso hace que se complemente la imaginación con la realidad en el juego. Y bueno, este set está fabuloso. Es el tradicional mundo griego con las columnas. Tiene aquí, por ejemplo, sus estatuas como si fueran de mármol. Y ellos, pues los caballeros, que son los personajes de la película. Y tenemos aquí a Charlie, que tiene todas las características de un vikingo, su hacha, su escudo. Una cosa que me gustó mucho de este set es que los personajes que traen escudos son escudos muy diferentes. Y estos detalles se ven hasta en la forma de tomarlos de los personajes. A Marla. Y Marla, esta guerrera que vemos aquí con su armadura dorada, me gusta muchísimo. Tiene una espada en la parte de atrás, un cuchillo. Me gusta mucho también cómo están pintadas las piezas, los detallitos que tienen. Por aquí tenemos a este emperador, que está súper bien hecho, pelirrojo, su barbita. Y tiene esta cosa al más puro estilo de Julio César, que se le quita y se le pone. Tenemos por aquí este otro personaje, que a mí me gustó mucho, mucho, mucho su armadura. Le puedes quitar el casco. No le ves la cara. Y tiene su espada, todo en motivos negros con dorado. Entonces eso lo hace muy, muy detallado. Hasta su cuchillo es color negro. Está súper bonito. Este set de verdad me encantó, porque es muy como de época, como para adentrarse un poquito más en las cosas clásicas. Y pues bueno, juego amigos, como pueden ver, tenemos muchos otros más sets por abrir. Pero hay algo más que les quiero platicar. Tengo esto que ven aquí, que tiene muchas cosas que me gustó. Aquí es todo lo que pueden encontrar de las épocas de la camioneta en la que se mueven. Aquí viene la descripción de los personajes de la película. Pero aquí está lo que me gustó. Coleccionador. Un álbum de estampas. Y las estampas las pueden encontrar justo en estos sets. Vamos a abrir uno, vamos a ver cuál nos sale. Viene con una pieza armable, una pieza secreta. Y además viene con esta estampa. Y miren quién nos salió. Es Charlie. Y entonces vamos a ponerlo justo. Es la primera estampa de nuestro álbum. Vamos a pegarla de una vez. Conforme van avanzando, van viendo que están todos los sets de la película. Vienen algunas actividades. Por ejemplo, aquí viene una pregunta que tú tienes que responder. Trae un póster, más de los personajes que van a encontrar. Aquí están. El auto. Y también vienen aquí algunos datos curiosos de los personajes. En realidad este librito está súper, súper bonito. Lo que más me gustó es que es coleccionador. Ah, y en la parte de atrás acabo de descubrir otra cosa. Trae un código que si tú lo metes a esta página puedes llevarte sorpresas. Y además tienen un código de Snapchat. Así que juego amigos. Muchísimas gracias. Yo voy a seguir armando este personaje que fue el que me salió, el de Charlie. Y esto es más para juegos, juguetes y coleccionables. Yo soy Pina. Nos vemos muy pronto. ¡Mua! ¡Mua!